Un momento. Bueno, va así. Por cierto, esta es una presentación hecha en software libre, en Inkscape, con una aplicación que se llama SOSI, que es todo JavaScript, SVG, y se puede copiar y pegar. Básicamente, lo que estoy acá para contar es un anuncio. En realidad yo lo junté a todos para contarles algo. Y lo que voy a contar es el lanzamiento de una aceleradora de noticias para América Latina, que viene de una necesidad, de una visión y de la posibilidad de encontrar la gente con la cual poder trabajar. Todos estos medios que están ahí mencionados, BuzzFeed, PolicyMig, Upworthy, Affington Post, etc., tienen una cosa en común y es que son medios que nacieron después de internet y a todos les está yendo bastante bien de manera digital. Entonces, la pregunta que me hacía a principio del año y que nos veníamos haciendo, bueno, ¿por qué todas estas cosas que estamos haciendo en Hacks Hackers y todas estas necesidades de innovación no están impactando con tanta velocidad dentro de medios tradicionales? Y qué bueno sería ser una aceleradora de noticias como se hacen las aceleradoras de empresas tecnológicas. Hay un modelo, por ejemplo, PolicyMig, contrató a un analista, a un matemático para entender tendencias y para saber para dónde iba la información que la gente iba a saber y prepara las redacciones para generar ese contenido y después para viralizarlo. Y tiene modelos muy interesantes y genera 6 millones de visitas únicas por mes. Y entonces conocí a Zayet Karim, que es un inversor de un fondo que se llama Media Development Investment Fund y empezamos a pensar una idea, ¿por qué no hacemos una fábrica de medios en donde traemos, aceleramos empresas de contenido como si fueran empresas de tecnología? Y eso es lo que vamos a hacer en Buenos Aires. Seleccionamos pequeños equipos de periodistas para trabajar en proyectos digitales. Vamos a buscar equipos de 3 personas enfocados en política y negocios. Y la idea es invertir plata, por lo menos 75 mil dólares por cada empresa durante esos primeros 6 meses, donde los proyectos van a trabajar todos juntos y después van a escalar para sus países. ¿En qué se va a trabajar concretamente? Es en estandarizar la tecnología, en trabajo de engagement, que es básicamente la posibilidad de generar audiencias de manera clásica, o sea, de la mayor participación posible de la audiencia. El mentoreo es el gran valor que tiene la Media Factory, es una red que estamos armando de mentores, de gente de alta capacidad y de alto conocimiento del mundo de medios. Y modelos de negocios, que es lo que hace que finalmente todo esto funcione. Como les decía, la idea es basarse en esas experiencias que están funcionando en el mundo y detener a los directores o a los CEOs de esos medios en el board de los mentores. Y por ahora tenemos tres partners, probablemente haya alguno más. Uno es Media Development Investment Fund, el otro es Indie Voices. Indie Voices es un fondo de crowdfunding que fundó, que está fundando ahora Zaza Bucinich, que es un personaje muy conocido en el mundo de los medios y que había fundado MDIF y ahora está creando un fondo nuevo. Hay gente de Argentina, Vivid Growth, y bueno, estamos hablando con otro posible partner más. Así que esa es un poco la apuesta mía en esta Media Party, es contar esta idea, contar que esto salió un poco de la necesidad de encontrar espacios de innovación y es parte de la generación de ecosistema de innovación para América Latina. Entonces, ¿qué buscamos? Tres personas que quieran trabajar en contenido, que empiecen un medio de cero, que sean enfocados principalmente en economía y en política, y que puedan crecer desde ahí y convertirse en grandes medios de comunicación. Bueno, muchas gracias por esta primera etapa de la Media Party y nos vamos a la feria. Gracias por venir. Gracias. Solo un recordatorio. Recuerden que sus cosas son de ustedes, así que las tienen que tener siempre a la vista. No se desprendan de sus computadoras, no las dejen ahí a la deriva. Siempre hay algún amigo de llevarse esas cosas que parecen regaladas. Gracias. Gracias. Gracias.